Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Yusei Zambrano y en breves momentos estaremos presentando lo que será el opening de El Viernes de Moda. Cuéntanos, Naomi, ¿cómo te sientes? La verdad es que no me siento nerviosa, me siento preparada y me siento con mucho entusiasmo de participar en otro evento de Viernes de Moda. Muy bien, y tú, Genangeli, ¿cómo te preparas? Muy bien, excelente. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Katherine Cabrera y nos encontramos hoy tras Camerinos del Viernes de Moda. Cuéntame, ¿cómo te sientes hoy de realizar tu baile como instructora? Muy bien, estoy muy contenta, el baile está muy fluido y espero que les guste. Gracias. Hola, muy buenas. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth González y me encuentro con mi compañera Diana Panza. Nosotras somos parte del grupo de instructoras y vamos a realizar el opening del Viernes de Moda. Cuéntanos, Diana, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy feliz. Gracias a la Academia de la Cazar por darnos esta oportunidad. Espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. 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 Gracias.